Tu equipo está bastante lento y tiene instalada una unidad de almacenamiento sólida con la suficiente memoria RAM para que trabaje de forma adecuada Enseguida te muestro que puedes aplicar para solucionar este problema Una posible solución es deshabilitar los programas de arranque de inicio Para esto vamos a la ventana de búsqueda junto al botón de inicio y escribimos msconfig Nos va a abrir esta ventana Nos vamos a dirigir a la pestaña de arranque Aquí vamos a sustituir en tiempo de espera 30 segundos por 15 segundos Nos dirigimos a opciones avanzadas Y en número de procesadores elegimos el valor más alto Seleccionamos luego cantidad máxima de memoria Elegimos la cantidad de memoria que tenemos en megas y pulsamos aceptar Lo siguiente es ir a la pestaña inicio de Windows y elegimos abrir el administrador de tareas En este apartado vamos a deshabilitar el arranque automático de algunos programas que inician cuando encendemos nuestro sistema operativo Ojo con esto, hay programas que son fundamentales en el inicio de nuestro sistema Y si los deshabilitamos como por ejemplo OneDrive Si está sincronizado con nuestra cuenta de Microsoft Al momento de encender el equipo probablemente nos va a marcar un error Y ni siquiera nos va a permitir cargar el sistema operativo Entonces si no sabes cuál es la función de alguno de estos programas Te recomiendo que los dejes tal cual como están Y solo modifica aquellos que hacen lento el arranque del sistema Te comento que este tutorial está basado en un video que hice hace un par de meses Donde te explico cómo optimizar tu computadora de forma rápida y sencilla En la descripción está la liga para que vayas a ese contenido Una de las aplicaciones que voy a deshabilitar es Steam Ya que es una aplicación de juegos Solo la selecciono, pulso deshabilitar y listo Pueden notar que en esta columna nos dice el impacto que tiene cada uno de estos programas en el arranque Hay aplicaciones que tienen un impacto alto Otras que tienen un impacto bajo Y otras que por ejemplo tienen un impacto no medido Por ejemplo QuickTime es un impacto bajo La voy a deshabilitar Al igual que iTunes Todos estos programas no son muy importantes para mi Y solo hacen lento al sistema Un programa que les recomiendo deshabilitar mucho es Microsoft Edge Porque es un navegador que cada vez que se enciende el equipo Abre una ventana y además de ser molesto Tiene un impacto alto en el arranque del sistema Sin temor pueden deshabilitarlo Con todo esto ya debemos de notar un cambio al iniciar nuestro equipo Ya podemos cerrar las ventanas En configuración de sistema pulsamos aplicar y aceptar Nos va a aparecer esta ventana donde nos pide reiniciar Reiniciamos el equipo Es probable que este reinicio tarde un poco más de lo usual Si te pasa esto no te preocupes Es por los ajustes que acabamos de realizar Después de este reinicio Si notas un poco lento tu equipo Vuelve a reiniciar Y con este segundo reinicio Ya debe de trabajar más rápido el mismo Así es como podemos mejorar el rendimiento de un equipo Deshabilitando programas de inicio Ojalá que este video te haya sido de utilidad Si así fue no olvides suscribirte a este canal Pulsar me gusta en el mismo Compartirlo con tus amigos y conocidos Y te espero en un próximo tutorial Te agradezco por haber llegado hasta aquí